Es mi corazón, una nave en el turbulento mar, desafiando la fuerte tempestad del sol que llaman amor. Tu lobo de mar, ¿hacia dónde esta nave has de llevar? Sin preocuparte apenas, ¿qué rumbo tomaremos? Dime, capitán, tú que conoces las aguas de este mar, si después de pasar la tempestad quedará sobre la calma. El inmenso vacío entre mis brazos, oh, tal que es un corazón hecho pedazos. Dime, capitán, tú que conoces las aguas de este mar, si después de pasar la tempestad quedará sobre la calma. Dime, capitán, tú que conoces las aguas de este mar, un inmenso vacío entre mis brazos, o tal vez un corazón hecho pedazos. ¡Gracias!